¡Qué gusto me da recibir hoy en nuestra casa a un artista que no solo es nuestro amigo, sino que también anda vaciando botellas! Queremos darle la bienvenida esta mañana a nuestro amigo Fidel Rueda. ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que estás aquí esta mañana con nosotros! ¿Cómo es eso de que tan tempranito por la mañana tú llegas vaciando botellas? ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡No hay que dejar que llegue la cruda! ¡Anda! ¡Anda! Pero ese es el tema de tu nuevo disco. ¿Qué nos cuentas de este tema? ¿Cómo ha sido para ti promocionarlo? Bueno pues es una canción que la acepta bastante bien la gente acá en la Unión Americana. Déjame decirte eso porque en México ya son dos sencillos más que se lanzan por allá de este disco Sinaloense hasta Las Cachas. Entonces el tema tan fuerte acá en Estados Unidos que no baja. Entonces estamos haciendo por eso la promoción acá ahora en Miami, no en televisión. Tú tienes un hombre que tiene un peso, una importancia. ¿Cómo haces para seleccionar temas? ¿Cómo haces para lanzarte como solista y tener este éxito que has tenido? Pues fíjate que el ser el creador del norteño banda me ayudó mucho en crear este nuevo estilo. La gente escucha una canción de fidelidad. Es fidel al oír el acordeón. Mis sellos del acordeón, yo toco el acordeón. Ajá. ¿Cómo haces para que la gente se identifique con un tema tuyo? Pues entre todo el equipo, el equipo de trabajo, llegan los temas y bueno vamos a escuchar. Nos mandó un tema el señor Rulano. ¿Qué le parece? Oye mira esta canción me parece interesante lo que dice. ¿Qué te parece? Ahí le va, escúchela. Y así es como pues ya al final pues sale como vamos filtrándonos los temas que van llegando. Este me parece bueno, este a mí, a quien da su opinión. Pero tú siempre eres el que decide. No, no, yo soy el que decide porque yo soy, yo soy el que los canta, tengo que saber más o menos sentir la canción, ¿no? Como que ah, esta canción sí se siente. También compones corridos. Sí, de todo. ¿En qué basas el corrido? ¿Cómo haces para seleccionar un corrido o para hablar de una historia en específico? Pues en historia simplemente pues informarte de qué voy a hablar, bueno, de qué trata, de qué, este, no sé, llegaron a su casa y X cosas lo secuestraron y pues tiene que ser una historia. Claro. Una historia pues algo, una noticia, ¿no? Más que nada. Bueno, yo sé que también hay muchas mujeres que le interesa tu vida y le interesas tú. ¿Cómo haces para conquistar a una chica o cómo haces para que una chica te conquiste a ti? ¿Qué es lo que te gusta? Pues una buena serenata. Yo diría que una buena serenata, no, 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 no puede faltar ir con la botella para animarnos a echarle a la cantada. Eso, tempranito, ¿verdad? Seguimos con la botella. Bueno, yo sé que te vas a quedar con nosotros porque nos gustaría que nos cantaras.